Graciela, me tenías que contar el testimonio. ¿Qué pasó? Ella quedó que tenía que comer por sonda durante toda la vida. ¿Qué pasaba? Se le iba la comida y el agua a los pulmones. Y ella hacía como una flema, eso le ahogaba. Y bueno, entonces le pusieron sondas y de ahí en adelante era para siempre. ¿Tu bebé estuvo con sonda? Sí, estuvo con sonda. Seis meses más o menos. ¿Seis meses con sonda, todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Y los médicos te dijeron que se iba a quedar así para siempre? Que se iba a quedar así para siempre. Que toda su vida iba a tener que comer con sonda. Sí, y le iban a poner un botón gástrico porque la sonda no podía tener por mucho tiempo. ¡Guau! ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Así como por magia o qué pasó? Sí, los médicos no explican qué es lo que pasó porque ella tenía cruzada, la vía respirada. ¿Quién tenía fe en tu casa para que ella se sane? Todos. Todos. Vos, tu mamá, todo el mundo estaban ahí, ¿sí? Porque tu mamá también pedía oración cada 10 minutos. ¿Y qué dicen los médicos de eso? No, este es que nosotros lo habíamos hecho tres veces el mismo estudio y las tres salía que se iba a los pulmones. Y ahora la semana pasada nos dicen, vamos a repetir, hacerle ya la cirugía. Le hacen y da que la comida va al estómago y el agua a los pulmones. Eso no puede pasar porque no tenemos dos caños para hacer dos guías. Entonces, dice, no, no puede ser, vamos a repetir. Repiten y dice que la jeringa se tapó o que no salió y que había que repetir una tercera vez. Repiten la tercera vez y ahí le dicen a ella, mira mamá, es que no podemos creer que se enderezó las vías. Las vías fueron al lugar correcto y eso no puede pasar. Dios trabajó, puso sus manos y enderezó lo que estaba torcido. La vía que iba al estómago iba al pulmón y la del pulmón iba al estómago. Así era el cruce. Tuvo que desconectar para poder hacer ese milagro. ¿Y hoy cómo está? ¿Los síntomas? Muy bien. ¿Come bien? ¿Come sin problemas? Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos adoración y bendecimos la fe de esta abuela, de esta mamá y bendecimos a esta niña también en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El diablo tenía planes feos, te bendigo abuela. El diablo tenía planes feos para ella, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto fue una Navidad, para que el Hijo de Dios venga a deshacer las obras del diablo. Yo bendigo a esa familia y hoy honro al Rey de Gloria y declaro que no hay nadie como Él. Oh, sí, Señor.